Me dejaste la bella costumbre de mirarte a diario Y tu ausencia se volvió de pronto para mi un calvario Te imaginas lo que estoy sufriendo por tu lejanía Amanezco sin que me despiertes con tus buenos días Si volvieras volvería conmigo la felicidad Que se fue tras de ti Si volvieras para rescatarme de esta soledad Al mirarte correría gritando que volviste a mí El florero de la alcoba sigue con las mismas rosas Y en las alas y en tu cuido el tiempo empolvó las cosas El espejo que en tu confidente por siempre lo hiciste Al perderte como yo se encuentra con aspecto triste Si volvieras volvería conmigo la felicidad Que se fue tras de ti Si volvieras para rescatarme de esta soledad Al mirarte correría gritando que volviste a mí Si volvieras volvería conmigo la felicidad Si volvieras volvería conmigo la felicidad Que se fue tras de ti Si volvieras para rescatarme de esta soledad Al mirarte correría gritando que volviste a mí Si volvieras volvería conmigo la felicidad